Buenos días a todas, a todos, buenos días a todos y todas las que nos están mirando. Voy a compartir dimensiones que no tienen que ver necesariamente con el universo de la política, sin embargo deberían tener que ver. Hemos construido negando, devastando y dejando fuera a vastos sectores sociales, a comunidades específicas y territoriales, pero también a espacios del ser que no han sido invitados a la fiesta. Este mundo se nos cae a pedazos porque no da respuesta al clamor humano ni a los desafíos del futuro presente en su total complejidad, la sobrevivencia. Los árboles conversan en las profundidades de la tierra, los pájaros cantan la memoria de todo lo que somos, hemos sido y seremos, pero ya no escuchamos, hemos perdido la conexión. Soy una afrodescendiente, madre de dos espléndidos hijos. Uno tiene vocación de mar y libertad, el otro es el guerrero de la luz, al que se le cae la cabeza y nos invita al territorio de la ternura. Ellos me han permitido recordar que soy tierra y que estoy hecha de polvo de estrellas. Tengo tres nietas, una de ellas marchó por las anchas alamedas con su cartel que decía «Sólo los besos nos taparán la boca». Tengo dos nietos que espero inauguren una nueva cultura donde lo femenino y lo masculino se abra a la cópula magnífica que fue rota por el patriarcado. Pertenezco a una tribu de amigas que luchan por un Chile matria donde se amujere todo. Las amo, mis bellas amazonas, porque la vida buena se hace en el clan. Soy mestiza, por mi sangre galopa mi abuela Josefa, mitad india, mitad mulata, analfabeta indómita que cruzó el océano para que sus hijos e hijas estudiaran aquí en Chile donde educar era gobernar. Esta era la tierra de su hombre sin papeles, un chileno italiano revolucionario y balmacedista que se fue al norte a construir un tren. Por mi sangre también galopas andino. Vivía en la chasca de mi tía poeta, profesora de música del Instituto Nacional, comunista come guaguas que inauguró mi deseo de un mundo donde todas y todas vivieran como iguales. Por mi sangre baila mi mamacita. Fundó la Escuela de Danza del Ministerio de Educación que recibió a niños y niñas de las poblaciones de un país pobre que quería danzar. Ella pensaba que al pueblo de Chile no había que llevarle el arte de manera paternalista, sino que él debía crear su propio lenguaje, que éste tenía que ser parte del país y que eso era un derecho irrenunciable. En mi trabajo en la Victoria, Santa Elena, 6 de mayo, y otras muchas poblaciones en las que he trabajado, junto al colectivo teatral al que pertenezco recuperando su memoria, se me han acercado mujeres para contarme de su paso por las salas donde estudiaron danza. Ellas no llegaron a convertirse en bailarinas, por el fatídico golpe de Estado que terminó con tantas y tantas vidas como las de mis primos hermanos, Patricio y Fernando Peña Solari. Y también terminó con la posibilidad de una democracia de verdad, con empanadas y vino tinto, y que inauguró a sangre y fuego la nueva cultura que habló del yo solo abriéndose paso, del mercado. E instaló un consumismo que nos devoró el alma y enriqueció sin freno a unos pocos. Mi papá amado, que hoy estaría de cumpleaños, economista y sabio, me habló de América Latina, India, morena, negra, de aquí somos, mijita. También me habló del tábano socrático y de la importancia de pinchar y molestar los procesos para que estos no se instalen en la comodidad que mata. En un susurro me decía, Maluchita, el momento más oscuro es justo antes de que despunte el alba. Y aquí estamos, sembrando el alba, en un Chile que es muchos chiles, emergiendo del cadáver de un mundo que se resiste a morir y da sus zarpazos, en un oasis náufrago que no existe. Tenemos la oportunidad de transformar largos años de exclusión y colonización. Hemos construido desde la lógica del enemigo, hemos construido con interminables comisiones de expertos que se juntan a puertas cerradas con sus hojas Excel llenas de índices y gráficos. Es hora de empezar a construir desde la inclusión de la otredad. Llegaremos los bárbaros y salvajes, las primeras naciones, las gozadoras libertarias, las niñeces, toda la diversidad sexual y su bello tintineo. Llegarán todos y todas las que no fueron convitadas. Y esa marcha la liderará mi hijo Tomás, el guerrero de la luz, con su cabeza que se cae y su otra lengua hecha de música y piel. Solo así, desde todos los saberes, podremos seguir vivos disfrutando de una alegría silvestre. Por eso necesitamos una nueva constitución a pata pelá y con una flor en la oreja que se dé todos los permisos en cada comisión y en todos los temas porque se viene el mundo que estamos pariendo a pata abierta. A poner la cuerpa, el cuerpo y el corazón para crear y imaginar desde la completud de lo que somos un buen vivir para todos y todas. Seremos tierra amanecida que brilla, arriba las y los que luchan hasta que la dignidad se haga cultura, venceremos con el alma y será hermoso, mierda. ¡Gracias!